¡Messi! 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 ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Espectacular victoria hoy del Manchester City ante un gran rival, el Bayern Múnich en Champions. Los Citizens han pasado por encima de los bávaros, marcando les tres goles y podían haber sido más si no fuera por el portero alemán. El equipo de Guardiola ya tiene un pie y medio en las semifinales de la Champions League. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Inmediatamente después del final del partido, un medio inglés muy importante preguntó a Pep Guardiola sobre los rumores de la vuelta de Messi al Barça en verano. Y el de San Pedro anunció el verdadero bombazo del día. Palabras textuales de Guardiola. Messi sigue siendo el mejor del mundo y es el mejor de la historia. Barcelona lo vio crecer y siempre será su casa. No tengo dudas de que Leo volverá al Barcelona muy pronto. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.